Y ahí viene Juanca muchachos, que se cante una, ¿sí o no? Claro que sí muchachos, pero esta vez será una canción diferente, dedicada al Rey de Gloria, al que cambió mi vida, por el cual yo vivo y existo. Y dice así, Joven fui y en los años transcurrido, joven fui y en los años transcurrido, yo no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que me diga en paz, se fueron las fantasías de los años, se fueron tiempos de alegría y fiesta, hoy me siento tan lleno de vida y lleno de paz, hoy yo siento camino vivido en mi integridad, hoy yo siento la mano de Dios que desciende en mí, cuantos años tan llenos de angustia y de soledad, cuantas noches cantando en parrandas por no dejar, y al final del discurso cantando y puedo decir, que el Señor ha sido bueno, bueno, muy bueno, muy bueno conmigo, sé que el sigue siendo bueno, bueno y su gracia es la que me ha sostenido, sé que el sigue siendo bueno, bueno, muy bueno, muy bueno conmigo, sé que el sigue siendo bueno, bueno y su gracia es la que me ha sostenido, no me ha dejado caer, no me deja rebalar, yo me sostengo es por él, por lo que a diario me da, no me ha dejado caer, no me deja rebalar, y si un día llego a caer, él me vuelve a levantar, y si un día llego a caer, él me resucitará. Donde están esas voces de júbilo, para el rey, para el rey. Se fue la angustia y la pena, se fue el desorden y se ha ido la queja, y Jesús se llevó la tristeza, hoy mi alma se viste de fiesta, el Señor me cambió el corazón, vida nueva me ha dado mi Cristo, es por el que yo vivo y existo, es por el que nació esta canción. Canta conmigo, que el Señor ha sido bueno, bueno, muy bueno, muy bueno contigo, el Señor ha sido bueno, bueno, y su gracia es la que me ha sostenido. No me ha dejado caer, no me deja rebalar, yo me sostengo es por él, por lo que a diario me da, no me ha dejado caer, no me deja rebalar, y si un día llego a caer, Él me vuelve a alegrirse, y si un día dejo de ser, Él me resucitará. Vida nueva con Jesucristo, vida eterna y es por él. Vida nueva con Jesucristo, vida eterna y es por él. Y vamos arriba de nuevo. Vida nueva con Jesucristo, vida eterna y es por él. Recíbelo en tu corazón y díselo al mundo. Buenas noches, fiestas.